Me da un poco de tristeza porque desearía tener una mejor escuela, con mejores salones, con una cancha donde todos mis compañeros puedan jugar sin lastimarse. Siempre cuando llueve o algo, no se entra el agua. Había condiciones igual que se llevaba a veces las láminas, el viento. Igual de los baños, por decir, están en condiciones muy malas. Tal vez no la disfrute yo mucho, pero pueden llegar otras niñas que sí la van a necesitar. Son estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 158. Sus salones son de madera y lámina. Entre las hojas de sus libros y libretas hay letras y también polvo. Apenas tienen agua potable y energía eléctrica. Les enseñan tecnología, pero sin computadoras. Pese a lo adverso, tienen sueños que están dispuestos a cumplir. Pues primeramente, pues, si Dios lo permite, pues quisiera ser psicólogo en partes, ¿no? Y, pues, dedicarme a eso. Quiero estudiar una profesión y también me gustan mucho las matemáticas, el inglés. Porque en el inglés puedo aprender otro idioma que no sé. Pues, yo quiero ser veterinario. En medio de una escuela que carece de todo, pareciera que están lejos de cumplir sus planes. Lucen tan lejos del desarrollo. Pero están más cerca de la sede de los tres poderes del Estado que el mismo Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo de Chiapas. La Escuela Secundaria Técnica 158 está ubicada en el ejido San Andrés del municipio de Berriozábal. Apenas a 10 kilómetros de la capital del Estado, Tuxtla Gutiérrez. Fue fundada hace menos de una década. En ella laboran 11 personas, entre maestros y personal administrativo. Estudian más de un centenar de alumnos. Muchos caminan kilómetros para poder llegar a clases. Pues esta escuela nació gracias a, verdad, a los comités que estaban en la colonia que se inició, se fundó. Empezaron ellos a ver la preocupación, verdad, la estabilidad de los niños. Cosa de que habían habitantes, niños que estudiaban fuera de aquí, de esta colonia. Y por la carencia del transporte, de la salida, de cómo los niños podían transportarse hasta el centro. De hecho, nuestra historia es triste, pero a la vez muy, muy bonita. ¿Por qué? Porque desde cuando se inició esta escuela, como decía la presidenta, que se inició con una casita prestada. Ahorita, gracias a Dios, pues ya hay unos salones donde ellos vienen. Parece increíble que en el corazón de la zona metropolitana de Chiapas, los alumnos tomen clases en salones en los que los tres elementos entran sin filtros. Aunque la escuela pertenece a la Subsecretaría de Educación Federalizada, por generaciones los padres de familia no se han detenido. Han buscado el apoyo de todas las autoridades para tener un plantel digno. La respuesta está a la vista. Pues hemos tocado puertas durante todo este tiempo, durante todos estos años. Hemos tocado puertas a lo que pertenece a la educación, a la Secretaría, municipio. Cosa de que el municipio nos ha respondido, pero muy poco en lo que es la construcción. No tiene los médicos para atender la construcción de nuestras aulas. Hemos estado yendo a la Secretaría, hemos estado gestionando más que nada para que nos apoyen para las aulas, para que vengan y vean la situación donde estamos, donde los maestros, los padres de familia se han esforzado para darle clase a los niños. Y hemos estado tocando puertas, pero aún todavía no hemos tenido ninguna respuesta. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.